Tres, confirmada. Espartanos. Yo cojo el triciclo. Aunque no es un triciclo, tiene dos ruedas, pero yo creo que esto sirve. Dos ciclos. ¿Esto por qué se llama triciclo? ¿Alguien me lo explica? Porque es una raza superior. Es una raza que tiene tres estrellas, ¿no? Viene de Marte. Vale, yo no voy a apostar, pero que sepa Kevin ganar también. Siempre que digo que voy a ganar, pierdo. Martes primo de miércoles, ¿eh? Tenemos aquí un don, un don carrerista que es Roque y otro don carrerista que es Obi. Y un don amateur, que es el Sánchez, pero bueno. El Sánchez va con una bicicleta a montaña, escucha. ¿Dónde vas? Tenemos que ir flipados, o sea, va. Lo vamos a reventar. Eh, eh, no empujes, ya está empujando, tío. Venga, vea el Sánchez. Mira, que corre al lado de bicicleta. Oh, adiós, tío. Y el casco roza, tío, ya no te conforma con el coche. Tengo que llevar algo roja, tengo que llevar algo roja. Tengo que llevar algo roja. Aunque veo ahí alante uno que va a hacer rosa también. Muy gay, ¿eh? Oye, es que me he vuelto muy gay. Me lo he puesto todo rosa. Te da, cuy. Es el novio del Paco. Eh, 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 Obi. Que no hay sitio. No hay sitio para los... Bueno, Obi, tú sabes la de like que nos dieron con lo del Paco, ¿no? ¿Dónde está el Paco? Vamos a ver. Pues mira, tengo noticias de Paco. ¿Tiene noticias? Tengo noticias de Paco. Resulta que Paco... Ha muerto. No. No, todavía no. Ha muerto. No, he ido a buscarlo a Hawaii. ¿Y? ¿Sabes? Jamaica. Pero no lo he encontrado. Entonces estoy esperando noticias. ¿Sabes? Noticias verdaderas y buenas de Paco. Lo he hecho de menos. Estás frescas. Lo he hecho de menos, tío. No, no ambientas. Echas de menos sus copas de chocolate. También, también. No, de hecho, estoy más delgado desde que Paco se fue, tío. Pero bueno, pero... Pero... Bien, bien. Mira, mira que... Uy, te mata el coche, tío. ¿Quién va último? El Super Sánchez, ¿no? Con su etiqueta de montaña. Tío, no le corre UFO ni a los camiones. Voy con un triciclo, tío. Mira, a los camiones le corre UFO. Esto es increíble, ¿eh? Vamos, vamos, Fury, vamos. Cógetelo al camión, al camión. Me había engañado. Yo creía que era por la montaña, gente. Sí, sí. De escalada. Es por la montaña, por la montaña. Estamos trolleados, tío. Vamos, Indurain. Pero hace idea de trollearte, que lo sepa. Tío, yo veo el Tour de Francia y Contador corre mucho. Este tío no corre nada. Porque no está topado, ¿no? Porque no sabrá contar, tío. Vamos, uy. Tú puedes, que tú puedes, que tú puedes, que tú puedes, que tú puedes. Vamos. 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 Tío, es que no cojo arroque, colega. Es que es increíble este tío como corre, ¿eh? Como corre la bici, ¿no? ¿O es? La, la. Mmm... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero que... Es que no, que no. Me está haciendo un corte de manga, tío. Argo hace, Argo, tío. Yo no sé qué es lo que hace, pero Argo hace. Te juro, por Dios, que creo que he visto un pavo hace... Míralo. ¿Has tirado una granada o un C4? Ah, no, míralo. Está tirando C4. Está castigarse, señor. Que te has caído. Es de amarillo, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahí te dejo uno al lado del camión, Furi. No, no, no has caído en el camión. ¿Que no? No. No adelantes, ¿eh? No adelantes. Oh, 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 mira, mira, mira. Te lo peto, te lo peto. Dale, dale. A ver si te choca con el cosi, hombre. Lo vi corre poco, lo vi corre poco, mira. Mira, aquí hay otro camión. Ahí se lo he dejado. Dale, reviéntalo. Uy, no me coge. Uy, y se choca con el poste, tío. Y se choca con el poste. Vamos, que tú puedes… Uy… Mátalo. Mátalo, vi. Es un triatlón porque vamos todo el tiempo. Corre, bájate, corre. Corre. Métete abajo, Furi, métete abajo. Ahí, vamos. Mira, mira los ojos. Que te pincho. Que te pincho, eh. ¿Quieres que te pinche? ¿Quieres que te pinche? Quiero que te repeje y pinche. Mira, le estoy dando a la X con todos los dedos, tío. Con todos los dedos. Vamos, vamos. ¿Y tú puedes, Furi? ¿Y tú puedes? Esto con un triatlón. ¿Cómo se llama el triatlón? Triatlón Furi Momen. Triatlón Furi Momen. Vale. Vamos, vamos, vamos. Oh, es Roque. No se te ocurra pincharme, eh. No, pero tienes que salir a buscar aire, eh. Que te he metido. Oh, que me aguaba. Menos mal que me lo ha dicho. Oye, que me aguaba, tío. Mejor, mejor, mejor. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! Que me has dejado muy poca vida, tío. ¡Qué maricones! Dale, mátalo, mátalo. ¡Mátalo, Roque! Tío, que me dejan en el otro lado, tío. Mátalo, Roque. Mátalo. Míralo, Obi. ¡Mátalo, Obi! ¡Para que no lo mate! ¡Oh! Está atrás tuya. Mátalo, Obi. Mátalo, yo gano. Mátalo. Míralo. Uy, 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 uy. Te he hecho la 3,54. ¿La 3,54? Barra, baja, dos, sentido. ¡Vamooos! Mira, 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 que viene por mí el Furi. Vamos, estamos en grupo. Pero yo no llevo cuchillo, eh. Ni que tío. No llevo cuchillo, tío. Pero, Furi, ¿tú no te has criado en el Bronc, tío? Mátalo, Roque. Es que como pierda tiempo pulsando… Dale, dale, dale. Nada, Furi. Uf. Voy por arriba yo ya. Me le he por culo. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Ha ido pa atrás, tío, pa cuchillando. ¡Jajajaja! ¡Ay, ay, 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 ay! Matalo, por favor. ¡Vinca, venga! Tira al Zansher. Zansher todavía no viene el ángel. ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Ehhhh! ¡No! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡Mátalo, mátalo! ¡Cuide! ¡Uf! 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 ¡No pegue! ¡No pegue! ¡No pegue! ¡Malote! ¿Qué? ¡Vamos a por el Roque! ¡Vamos a por el Roque! ¡Vamos a por el Roque! ¡Coge la pistola! ¡Mátalo! ¡Mátalo con la pistola! ¡Uf! ¡Uf! ¡Mátalo, tío! ¡Ya con la pistola, con la escopeta o con lo que quieras! ¡Yo voy por él! ¡Corre! ¡No puede llegar allí, eh! ¡No, no! ¡Que me está matando a mí! ¡Tío, que me ha desmancado, tío! ¡Na, na, 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 na! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo utilizar armas! Porque tiene el agua, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Qué es? ¿Una bengala? ¡Un cohete! ¡No! ¡Mardito Ubi! ¡Mardito Ubi! ¡Mardito Ubi! ¡Dónde está el perro este, tío! ¡Espérate, que te voy a esperar! Mira, ahí salgo con la bici, tío. Me tiro. ¡Me tiro al agua! ¡Mira ahí! ¡Se da un punto! ¡Me duele tanto! ¡Yo viajé un poquillo de trampa, vale! ¡No te mandes! ¡No te mandes! ¡No te mandes! ¡No te mandes! ¡Mata a Roque! ¿A qué esperando a Roque? ¡Si te salga del agua! No me lo veo! ¡Está allí la china! ¿Dónde estás? ¡Ha llegado ya allí a la otra banda! Casi. ¡Qué no! ¡Que está todavía debajo de tu agua, tío! ¡Eh! ¡El santo va con una lancha más trucada, creo yo! ¡Oh! ¡Atropéllalo! ¡Atropéllalo! ¡Te damos validez a que lo atropelle! ¡Has recuperado un puesto muy sabso! uno fenian de choy mire, 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 mire ahí está buceando vamos que tú puedes, Furi, vamos que tú puedes ¿dónde estás? ¿dónde estás? te digo yo ¿qué, tío? que se queda sin vida coge aire oh, este ya ha cogido y... este yo creo que va a ganar estoy a punto de llegar yo ya a la otra parte, ¿eh? claro, si está más leo que qué si es que yo he muerto, si no te hubiera cogido, ¿eh? no lo tengas duda, no lo tengas ningún tipo de duda ¿qué? pero te ha matado Obi, ¿eh? mira a las cosas ahora y ahora tú no puedes matarlo a él vamos, es increíble y me matan no lo veo, si no lo veo, colega pero mira, ya cogí el punto ya cogí el punto a ver voy a ver quién viene qué cabrón, Visha qué capullo, Visha yo al primero que he visto, tío que iba a llegar ya, pared ¿qué nos hace? Furi, te tengo a tiro espérame, espérame pero me va a matar a mí mátalo, Furi, tío mátalo, tío no lo había matado, si no he puesto yo te podría matar ahora mismo y no te mato no te he matado, te he matado tú lo sabes ay, que me está matando Arsace que lujo hay que esperar porque a mí me ha matado a Obi, yo a ti no mira, mira, eh, que te estoy esperando mira donde estoy espérate, me espera ahí echamos los dos parados y a la de tres empezamos ¿y por qué salgo de una viejita, tío? una, dos y tres es que me tienes con carrería, cabrón no mate, Obi que no lo puedo matar, tío que no lo puedo matar matalo Obi, te doy la victoria a ti, eh coge el franco, mira, se pone al lado mío tío, que estoy en el otro lado no mete el puntazo, tío ¿qué está cogiendo Reufo, tío? uuuh soy un sacado in vol ¡toma! ¡sí, sí, sí, sí! ¿dónde está Sánchez, Sánchez? mira aquí, Sánchez ¿dónde está Sánchez? ¿dónde está Sánchez? me cago en la puta vamos, vamos, vamos cuidado a la carretera, eh al cruzar por el panzo de Zebra ¿sabes qué te digo? que os vais a enterar ahora, chavales ya verás, ya ¿qué va a hacer? ¿la remontada más épica de la historia? ¡no, vamos! ¡vamos! voy a llamar a Meriwether ¿qué te vas tú? es que estoy llamando a un helicóptero para que venga por mí, eh eso no vale, vale ¿cómo que no vale? ¿y me habéis matado tres veces, tío? no, eh, eh me haces, me haces, me haces has empezado tú me ha empezado tú, Obi ¿por qué no corre? yo, pero es que no habéis matado a Rock en el agua, tío ¿qué? lo que yo te diga, que es un tibio, tío te lo cuenco, ¿vale? os he dicho 50.000 veces que no fuméis que corréis menos, hombre es que... tú lo sabes, no la X ¿la NTT en la X? la X la tiene empotronada en el mando, tío pero tu personaje ¿por qué corre tanto, tío? que lo tiene dorado, ¿no? porque yo lo tengo al 100% sí, yo es que utilizo hacks ¿qué cabrón? hack que... pero hacks con J, ¿eh? ah, pero... hack Daniel ¡chack! 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 ¡vamos! mira esa vallal, ¿has visto que estaba levantada? con la mano levantada... � corren la mano levantado a puh 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 puh. a puh 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 puh. ¡vamá! mataron algo, colegas yo me he dedicado a mataros y ahora no me mata a nadie uf! uf Uri que casi me pincas ahí, eh ¿cómo te dirías? me pica la gente, tío me pica la ceja arráscate, dale a triángulo sí, sí pero aguántalo botón PS, por favor ¡no! y este tío si yo lo enseñe a zartovalla, tío vale no no puedo perder lo sabe que te voy a matar no no te espera o te mato que te mate que te mate que te mate que pasa colega me habéis dejado todo tirado en el otro lado de la orilla no sabes nadar te gusta mucho el caso donde ovi pues tiene no puede ser que lo he matado eh corre vente que aguanta aguanta y aguanta que me va a matar y va a ganar pero que lo mate tío para eso es que tiene armas tío corre 20 que tiene que no me de con el franco te da queen hay que ver con el franco una mano echando una mano tío y esperad mátalo y qué pasa y hola y y y risa Gracias por ver el video.